bueno buenas noches si quizás no hicimos el mejor primer tiempo si bien no pasamos sobra en el fondo estábamos un poco estirado y no encontramos la pelota lo que sí no renunciamos en ningún momento de salir a buscar el partido a pesar de esas dificultades que encontramos porque Puebla ha hecho muy buenos encuentros sobre todo de la mitad para arriba tiene jugadores de mucha movilidad de muy buen pie y repito nos estiramos estábamos distanciados unos de otros y generalmente perdíamos la segunda pelota pero bueno ese espíritu combativo que hemos tenido de hace algunas fechas este hizo que el segundo tiempo que concretar algunas situaciones que tuvimos que tuvimos este bastante efectivo cosa que no tuvimos en otro partido y creo que en el segundo tiempo estuvo mucho mejor administramos mejor la pelota jugamos un poco con manejamos los tiempos y y bueno pienso que podríamos haber convertido algún gol más y tuvimos alguna distracción sobre el final alguna de pelota quieta que fue lo que nos complicaron pero pienso que en definitiva fue un triunfo merecido y bueno quizás en otros partidos hemos tenido más volumen de juego pero bueno estamos tratando de reencontrar sobre todo algunas piezas fundamentales que se nos han caído por distintas circunstancias y hemos tomado continuidad en los entrenamientos una cosa que nos ha mejorado el nivel a casi todos porque no hemos sufrido este problemas del COVID últimamente más allá de alguna lesión y el caso de Valda está con una molestia muscular en el gemelo de su pierna ya prácticamente hace una semana lo mismo que Diego Valdés que lamentablemente también tuvo un problemita con una lesión y bueno es una de las cosas que no han golpeado mucho creo que el equipo propuso nos nos pusimos en zonas importantes de peligro para nosotros a favor nuestro pero no pudimos concretar ninguna de las jugadas el equipo lo intentó se planteó un juego de inicio para poder hacerles daño con gente suficiente por dentro y lo conseguimos por momentos pero desafortunadamente después viene el tema del penal y el segundo gol y nos afectó bastante en lo anímico no para el segundo tiempo intentamos mover el sistema táctico el parado y bueno ellos ya con la ventaja es un equipo que tiene mucho oficio nos cerraron el juego y se nos complicó